Tercer Domingo de Adviento, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 18. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía, el que tenga las túnicas de una al que no tiene y el que tenga de comer haga otro tanto. Unos publicanos vinieron también a hacerse la oficina y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentense con sus sueños. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, Él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el ciro en su granero, pero consumirá la paja con el fuego inextinguible y por medio de muchas otras exportaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, esperamos, ven pronto.